Continuamos realizando la vigilancia sanitaria en los mercados, seguimos con nuestras visitas. El día de hoy estamos capacitando al mercado, tenemos cuatro mercados en este auditorio que precisamente nos permite capacitar a los vendedores sin romper lo que es el distanciamiento social y la afluencia. Todo mercado cuenta con lo que es un comité de autocontrol sanitario que son conocidos como CAS. A ellos se les ha hecho una capacitación la semana pasada de los mismos temas que se ha dado el día de hoy para que lo pasen a los vendedores. Y el día de hoy estamos haciendo los refuerzos a los vendedores de esos mismos temas. Continuaremos trabajando de la mano con los mercados del Distrito de San Luis para hacer la prevención del COVID-19.